La Amistad Es un concepto que muy pocos realmente cultivan o conocen Las armas abren caminos cuando las portan los hombres En las aulas se estudian leyes, en el campo se aprende a tirar Y solo Dios sabe hasta donde el destino nos va a llevar Todo un hombre de respeto, de profesión licenciado, de carácter fino y educado En las grandes ligas ha jugado, tiene un hobby de los más caros En las armas es experto, en el combate cuerpo a cuerpo hace frente al más diestro Ya que un estirpe de guerreros, con pasión y honor ha formado Gran orgullo son sus hijos que también son licenciados Que dicha tan grande es contar con amigos verdaderos Que en la cima mostraron lealtad, se mantienen derechos Que bonito es recordar hazañas vividas de amigos que ya no están Que aunque caídos siempre en nuestra mente, vivirán Que dicha tan grande es contar con amigos verdaderos Que en la cima mostraron lealtad, se mantienen derechos Que bonito es recordar hazañas vividas de amigos que ya no están Y aunque caídos los pedacos por siempre, lo recordarán Honor se rinde a los hombres, que por sus actos son cabales Por eso yo canto el corrido, de mi amigo el licenciado Todo un hombre de respeto, de profesión licenciado De carácter fino y educado, en las grandes ligas ha jugado Tiene un hobby de los más caros, en las armas es experto En el combate cuerpo a cuerpo, hace frente al más diestro Ya que un espirpe de guerreros, con pasión y honor ha formado Gran orgullo son sus hijos que también son licenciados Que dicha tan grande es contar con amigos verdaderos Que en la cima mostraron lealtad, se mantienen derechos Que bonito es recordar hazañas vividas de amigos que ya no están Que aunque caídos siempre nuestra mente vivirán Que dicha tan grande es contar con amigos verdaderos Que en la cima mostraron lealtad, se mantienen derechos Que bonito es recordar hazañas vividas de amigos que ya no están Que aunque caídos nos veda por siempre Lo recordarán ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.